qué onda banda cómo están espero que estén bastante bien sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para que yo soy pendril sullivan y como viste en la miniatura y en el título del vídeo el día de hoy voy a estar platicando contigo voy a estar dando mi opinión acerca de la banlist de yugioh tsg para el siguiente formato que será efectiva a partir del 2 de septiembre del presente año 2024 esta banlist se reveló al mediodía el día sábado 31 de agosto compañeros de la creación de contenido tuvieron la oportunidad de reaccionar en vivo a esta tan esperada banlist uno no pudo porque con los que me siguen en la plataforma morada en el youtube morado sabrán la razón del por qué no estoy subiendo tanto contenido al canal así que sin que seguir en la plataforma morada dejaré el enlace en la descripción de este vídeo entonces pues tuvieron la oportunidad qué chido pudimos ver lo que salió prohibido limitado semi limitado y liberado de esta banlist a muchos les gustó a otros no les gustó déjame aquí en la caja de comentarios qué carta te hubiera gustado ver en esta banlist ya sea limitada semi limitada prohibida o liberada aquí déjamela en la caja de comentarios y me gustaría leerte en esta ocasión pues vamos a estar viendo la banlist y voy a dar mi opinión y voy a estar respondiendo esa misma pregunta con todos ustedes qué cartas me hubieran gustado ver en esta banlist así que ponte cómodo ponte cómoda y vamos a darle ok bandita como es costumbre vamos a empezar con las cartas liberadas estas cartas que ya no tienen restricción que en algún momento estaban libres que en algún momento estaban prohibidas que estaban limitadas o que estaban similitadas y que en estos momentos conami considera que ya no van a hacer nada en el siguiente formato o que es para darle un poco de soporte algunas estrategias primero que no tenemos al armado night este mono que hace foolish burial lo total envía un monstruo al cementerio es para todos esos decks de mi leo que necesiten apoyo o soporte en el cementerio red rose dragon este iniciador de dex dragón no creo que vaya a ser nada no está el ruler así que todo chido magia especter unicornio kirin va a tener soporte la estrategia maya especter que no está haciendo totalmente nada y el por forma page plus fire ya con serrata pues tampoco va a ser totalmente nada y por ahí le dieron dos pesos de amor al péndulo a ser feliz dragón este men ya tiene su rata y ya no lo hace tan bueno como en su momento en sobre todo en esos decks que utilizan cartas de bono de campo de englo first o de yang sin tampoco está haciendo nada entonces pues para el río no se actualmente todas estas cartas junto con la última carta que es una carta trampa times y no van a hacer totalmente nada o por lo menos así lo considera konami así que ya tenemos todas esas cartas a 3 vamos a pasar con las limitadas banda ok bendito vamos a pasar con las cartas limitadas y en esta pues hubo sorpresas ya que tuvimos todos los dragon rulers liberados a 2 o mejor dicho semi limitados tuvimos al blaster este men que es el de fuego tuvo un poquito de juego competitivo a los inicios de lo que es el tempay después como fue avanzado el formato el juego competitivo quedó en el olvido del propio deck tempay probablemente se vuelva a ver porque ya hay espacios porque la misma valley se cargó de tocar esta estrategia ojalá ojalá el que el blaster vea un poquito más de juego competitivo se me hace muy bueno redox que es el que hace renace el monstruo no vio juego competitivo cuando estuvo a uno tal vez a dos pudiera jugarlo tidal no jugó ni madres y lo que fue el tempest cuando recién lo liberaron estuvo en algunas recetas dragon link y como fue avanzando el formato le pasó lo mismo que al blaster fue evolucionando el dragon link y el el tempest quedó en el olvido donde traen colosos eso probablemente la gente se anima a jugar una vez más lo que es el thunder dragon ya van a tener la capacidad de jugar dos colosos y ya ahora tendrás que quitar de lo que son estos dos tipos en el campo y eso puede ser algún problemilla lo bueno que hay demasiadas represiones de infinito impermanes hay atrás hay dar un amor hay forbidden chalice hay droplet hay muchísimas cosas para poder quitarte a este homie y the world chalice justear este sin creo que también era muy bueno bueno mejor dicho es muy bueno pero sus amigos los guardra con los league guardra con no están en la lista no están libredados sobre todo el wey este que te convocaba del deck al campo y este al garfain te permitía traer un monstruo de dragón del extra de que entonces esos dos homies están prohibidos así que no hay ningún problema que la justicia este que la ip que esté a dos y por último también tenemos la luna like tiger banda esta carta que pues es sumamente poderosa por eso estuvo en algún momento prohibida después creo que fue limitada y ahorita la tenemos a 2 esta carta es muy buena para todos esos decks que necesitan espameo de ranks 4 también se pueden llegar a combinar como con estrategias orcus o cualquier de que pueda jugar en el cementerio vamos a ver cómo se comporta se puede regresar el espameo de los rank 4 con luna light tiger a 2 si quieres ver un deck profile de las luna light las menos a ver aquí en la caja de comentarios y con esto vamos a pasar a las cartas limitadas que son bastantes bandas bastantes y que una de ellas si se esperaba que es el snake ash mucha banda para y en sus predicciones ponían a este men a uno y sobre todo ponían al flambers prohibido el flambers no se fue y era una de esas cartas que tenía que haberse ido pero bueno snake ash se fue se va a uno snake hay poplar también se va a uno y con esto pues le quitan demasiado consistencia al snake ice de prueba regresa de las prohibidas a limitadas pero bueno ya no esté beatriz esta carta era sumamente abusada por el drytron por la capacidad de llegar precisamente a beatriz poderla mandar al cementerio y poder abusar de esta carta ahora que no esté beatriz vamos a ver cómo se comporta el drytron sin este exit y también se fue limitado number 40 jimmy pop of strings el nombre c40 jimmy pop dar strings que eso es por el ftk que tiene esta variación este deck branded fusion se va a uno por fin se va la brand de fusión yo jugué bastante tiempo lo que fue la brand de quimera y la verdad esa madre se tardó en irse limitada pero bueno porque se va a brand de fusión si los brand de espia no estaban haciendo nada entonces todos estaban esperando que se fuera el avión prohibido por el pop de blog pues bueno se vienen las as a minas el de casa mina y pues esa madre va a ser excesivamente poderoso open of the spirit gates este es un toque indirecto a lo que es al de chubel o prosperity este toque yo lo veía y en alguna ocasión en alguna predicción del canal la puse a dos y conami decidió ponerla a uno de lleno sangen summoning este es un toque obviamente al tempay pot o prosperity le quita muchísima consistencia a varios decks y uno de ellos pues es al propio tempay ojo el tempay no está muerto va a estar parchado con cartas por ejemplo con upstar goblin no importa si le das puntos de vida porque te van a hacer el lote acá sí o sí o la mayoría de las veces te lo van a hacer o hay una canta o una carta un bono de campo que se llama querer es poder que es parecido al efecto de pod o prosperity pero pues bueno vamos a ver cómo se comporta el tempay con cartas con estos parches que va a tener tap de grass lo carne en el pasto el pasto más verde regresa después de muchos años creo que se fue prohibido en el 2017 si no me equivoco y pues bueno probablemente los decks de 60 cartas se vuelva a jugar por ahí ya tuvimos soporte en batallas de leyenda de lo que son los infernois a lo mejor una combinación con la esgua a lo mejor una combinación con los terlaments con lo que queda de los terlaments pero ojo banda no fue tocado shifter así que se va a estar jugando alrededor de shifter porque pues porque bueno esa es la temática para esta temporada una vez más por parte de konami que haya full combo jugando con el cementerio y que en la contraparte que le pueda pelear que esos decks que no tengan tanta velocidad para el formato puedan jugar alrededor de shifter si bien shifter es una de las cartas que muchos veíamos a dos no fue tocado para esta malis porque pues se va a mantener ahí para hacer esa esa ese contraste contra el metajuego y por último se fue limitado que esta madre también se tenía que ir desde la lista pasada skill drain siguiendo con esta mecánica de las float gate skill drain se va a uno y como se vaya viendo el metajuego si se sigue jugando tal vez para la siguiente lista se vaya prohibida y hablando de prohibidas bonita tuvimos cuatro prohibidas la primera de ellas es el fin smith lágrima esta fusión que es sumamente buena que es la que te aportaba muchas veces a combos demasiado rotos en la estrategia esta madre te buscaba engraver engraver te busca la magia y te sigues extendiendo hasta más no poder se va prohibida es como un cita así que pues si la que llegaste a comprar en cinco pesos no perdiste nada sigue jugándose lo demás en el fin smith jubel bastante bueno bastante cool la siguiente carta es un link que ya estaba cantado y que en las predicciones de mis compañeros de creación de contenido la ponían sí o sí en todas sus listas a palusa se va prohibida porque a palusa se va prohibida banda los compañeros de creación de contenido en todas sus predicciones la ponían sí o sí porque pues es un un negador genérico en el cual pues cualquier estrategia la podía bajar en la tercera en la cuarta hasta en la quinta invocación y poder dejar un campo sumamente absurdo a palusa sufre lo mismo que sufrió lo que es este el borre savage y lo que fue la baronesa en la banlis pasada hot red dragon archifien king calamity este homie también estaba en todas las predicciones porque el centurio no te deja jugar que no sé qué y pues ahí están los looks no se fue al vio manda también en todas las predicciones que estuve viendo en las últimas semanas en los últimos días el avión de los grandes los ponían aquí la mayoría de mis compañeros de creación de contenido como una carta prohibida pero bueno ya vimos que se fue branded fusion si todavía habrá gente que juegue el branden pues tiene muchas maneras de llegar a esa carta pero bueno ya se fue el calamity y por último está una esta es una carta que desde el formato drayton se tenía que ir prohibida si o si beatriz lady of the eternal por fin después de muchísimo tiempo este exit de rango 6 se va a prohibida pues bueno estamos viendo en los últimos declines que los text ganadores llevaban si o si betty para poder hacer looks o semis ftk sacados de la alcantarilla y pues eso a konami no le gusta pues bueno bandita en estos momentos estamos viendo todas las cartas que se fueron prohibidas fueron un total de 29 cartas si algunas de esas cartas no las ubicas pues aquí en la pantalla están apareciendo cuáles fueron las cartas que se fueron limitadas prohibidas semi limitadas y liberadas ahora sí vamos a dar mi opinión acerca de esta banlis pues bueno para mí fue una muy buena banlis obviamente faltaron algunas cartas que me hubieran gustado como la runic fontaine bien me hubiera gustado que esa madre se hubiera ido a uno que electro mike hubiera regresado también a uno para poderle dar un poquito de amor a los péndulos y de ahí en más creo que nada más esas cartas me hubieran gustado ver aquí en la banlis te recuerdo la pregunta de esta ocasión a ti qué carta te hubiera gustado ver en esta banlis ya sea limitada prohibida semi limitada o liberada hazmelo saber aquí en la caja de comentarios si el vídeo te gustó me gustaría que me regalaras un like comenta comparte suscríbete al canal para hacer más cazadores del duelo yo soy pendril se liban y nos estamos viendo en próximos vídeos